Desde la institución empezamos, como todos los años, a dialogar con los vecinos para recordarles ciertas actividades que tienen en su casa para destacar y tener cuidado para un mejor funcionamiento en el hogar y que no pasen mal los momentos. La idea desde acá es comentarles lo básico, lo que pueden lograr hacer ustedes desde lo sencillo, desde lo que es la limpieza de calefactores, limpieza de tirajes, de estufas a leña, etc. Desde la institución lo que pedimos y recomendamos, más que nada, es durante el año realizar una limpieza de lo que es los tirajes de las estufas a leña, más que nada, que son las que generan más hollín en los caños y al no limpiarse, esto recalienta el mismo caño y genera un calor hacia el resto del ambiente. Muchas veces estos caños están muy pegados a lo que es el machimbrado, a lo que es todo material inífugo y para eso es recomendable hacer una limpieza anual, ya con eso alcanza y sobra. Utilizar lo que son las redes sociales como para averiguar en qué personas pueden realizar esta limpieza o hacerlo ustedes mismos. Por otro lado, también recordar el uso de la cocina, del gas, recordar el enemigo silencioso que es el monóxido, recordar que el monóxido es algo liviano, entonces mantener siempre aireada la vivienda, tener salidas de aire en las partes superiores debido a que este sube y empieza a bajar lentamente, encontrando una salida. Después recordarles que, bueno, el manejo de la cocina constantemente, verificar que las perillas estén bien cerradas, bien. Y después lo que es en la parte de electricidad, recordarles que no es recomendable cargar los artefactos, las zapatillas, los conectores, debido a que estos cuando reciben muchos productos o electrodomésticos conectados, se recalientan los cables, generan mucha energía y estos son los que muchas veces son los que se prende fuego. Lo básico es los conectores que sean de marcas autorizadas, que no sean básicos. Y bueno, cuando uno sale de la vivienda o algo por estilo, desconectar la mayoría de los productos posibles. También allí otra cuestión que es muy común en esta época, días lluviosos como en el día de hoy, ponemos a secar ropa. Bueno, también tener cuidado dónde ponemos, que no esté arriba de los calefactores. ¿Dónde? Y recordar que estamos haciendo ese trabajo de secar la ropa, porque muchas veces tenemos la tendencia de realizar varias tareas en casa y, uy, me acordé de algo y nos fuimos de casa y que por ahí apagaste todo, pero dejaste justamente la ropa secando arriba de la estufa. Y esta al principio no van a sentir nada, debido a que está mojada, pero si está arriba de la estufa, se va a recalentar enseguida y esto genera un peligro constante. El mantenimiento de los calefactores de gas, de consumo de gas, también, Pablo, muy importante, ¿no? El mantenimiento todas las temporadas antes del invierno. Muy importante y esto es fundamental, que siempre se busque matriculados, ¿sí? Gasistas matriculados, electricistas matriculados. Y lo que podemos llegar a hacer nosotros es verificar siempre qué es lo que tenemos alrededor de estos artefactos. Eso sí, no es necesario un matriculado, es solamente estar en casa, pispear, observar exactamente y decir, no, esto por ahí, uno cree que está lejos, pero es mejor alejarlo un poquito más, ¿sí? El tender, la ropa, como dijimos recién, y algunas que otras cosas más, plásticos, alejarlos a una distancia prudente. Y más en esta época del año, donde se sube un poco más la temperatura de casa. Con lo que tiene que ver con los artefactos a gas, también estar muy atentos con el color de la llama. El color de la llama, exactamente, verificar que esté en condiciones la cocina, los mecheros, muchas veces prendemos, sale mucho gas, por ahí estaría bueno que un gasista vaya y revise la cocina, porque también está perdiendo gas. El tema de la garrafa también, ponerlas a una distancia considerada de todo lo que es la cocina, ¿sí? Pablo, todas estas recomendaciones vienen porque, bueno, ustedes tienen esta triste estadística que para esta época se dispara ni mucho la cantidad de incendios, de intoxicación por monóxido. Sí, lamentablemente sucede, pero, a ver, nosotros como bomberos siempre vamos a estar para la comunidad, sea en la época que sea, ¿sí? Esto lo hacemos por vocación, pero si desde casa podemos empezar, mejor para todos, ¿no? Está bien, hay algunos que por ahí no recuerden, no se acuerden de hacerlo, etcétera, nosotros estamos igual, nosotros vamos a estar igual. No significa que desde casa puedan hacer su actividad para no correr riesgos y peligros ellos mismos. ¡Suscríbete al canal!